Como es de costumbre en Cúcuta, cada Semana Santa se realiza la Feria del Pescado en el sector de la Nueva Sexta, lugar donde se cumplen con condiciones para adquirir ese producto básico en la mesa por estos días. Y el pescado, siempre nos tenemos aquí visitas diarias, visitas adecuadas que son de la Policía Ambiental, de la Higiene, Policía Ambiente, de la Sijín. Todos los estamentos del Estado están vigilándonos a nosotros en estos pesos y medidas. Según el presidente de la Asociación de Vendedores, en esta región se consiguen a precios bajos en comparación a otras regiones del país. La cachama está entre 7.000 y 6.000 pesos, al por mayor tiene un precio diferente, la mojarra está entre 7.000 y 6.000 pesos, el bagre fresco está entre 10.000 a 14.000 pesos, en ciertas partes a 16 dependiendo del tamaño y el grosor. Ya los consumidores de este alimento tienen claro que deben ver a la hora de adquirirlo. Que el ojo sea brillante, que las agallas estén bien rojas y el olor, que el olor sea fresco y la textura, que no sea baboso. El valor no, porque hay unos que están aprovechando del valor y aquí en Cerabazos vemos que los valores son más o menos económicos para la comunidad y sobre todo para la ciudad de Cúcuta que está un poco en crisis. Se tiene previsto que se logre comercializar más de 40 toneladas de pescado durante esta temporada de Semana Santa en esta región del país. Los ojos claros y bien claritos y de un aspecto normal, las escamas que no se caigan, la humedad del pescado, que no esté reseco y la firmeza del cuerpo del pescado, que esté consistente, esté duro, las agallas que estén rojas, el estómago, la barriga, que esté limpia, sin vísceras y no esté en verde y ningún otro color diferente al natural.